No te perdería de ser tus brazos, morder mis labios, soy una niña Es lo que piensan, es lo que dicen, pero a escondidas La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo, que se apague todo Pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo Y que se acabe el mundo, para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos, para hacernos eso Cuando tú me tocas, no son mariposas Son luciana y es longa, si se prende todo Estoy contigo, brillo, no importa el castigo Yo no me siento sola, cuando estoy contigo Yo no, no soy la misma Vuela tu música en mi cabello y me fascinas Si nadie entiende lo que tenemos, me escaparía La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo, que se apague todo Pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo Que se acabe el mundo, para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos, para hacernos eso Entre mis muñecas y mi colcha rosa No ven que es cambiando Y que no hay candados para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola No te perdería Tecer tus brazos, morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan, es lo que dicen Pero escondidas La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo, que se apague todo Pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos, para hacernos eso Cuando tú me tocas No son mariposas, son luciérnagas longas Y se prenden todas Estoy contigo, brillo, no importa el castigo Yo no me siento sola Cuando estoy contigo No, no, no soy la misma Vuela tu música en mi cabello Y me fascinas Si nadie entiende lo que tenemos Me escaparía La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú Tú eres mi sol, mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacerlo eso Entre mis muñecas y mi colcha rosa No ven que he cambiado Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola No te perdería De ser tus brazos Morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan Es lo que dicen Pero escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú Tú eres mi sol, mi cielo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacer mis besos Cuando tú me tocas No son mariposas Son lucianas, las longas Y se aprende todo Estoy contigo, brillo No importa el castigo No me siento sola Cuando estoy contigo No soy la misma Vuelo tu música En mi cabello Y me fascinas Si nadie entiende Lo que tenemos Me escaparía La luna irrumpe por mi ventana How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the fly La luna irrumpe por mi ventana Y me sale en ala Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú Tú eres mi sol, mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacerlo Entre mis muñecas Y mi colcha rosa No ven que he cambiado Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola No te perdería De ser tus brazos Morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan Es lo que dicen Pero a escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú Tú eres mi sol, mi cielo Y que se acabe el mundo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacer mis besos Cuando tú me tocas No son mariposas Son lucienas, gaslongas Y se aprende todo Estoy contigo No importa el castigo No me siento sola Cuando estoy contigo No, no, no soy la misma Vuela tu música en mi cabello Y me fascinas Si nadie entiende Lo que tenemos Me escaparía La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú Tú eres mi sol, mi cielo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacerlo ser eso Entre mis muñecas Y mi colcha rosa No ven que he cambiado Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola No te vería No te vería De ser tus brazos Morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan Es lo que dicen Pero escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo No me salen alas 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 Cuando estoy contigo No, no, no soy la misma Vuela tu música en mi cabello Y me salen alas Y me salen alas Si nadie entiende Lo que tenemos Me escaparía La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú Tú eres mi sol Mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus brazos Para hacerlo suceso Entre mis muñecas Y mi colcha rosa No ven que he cambiado Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola No te perdería Desear tus brazos Morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan Es lo que dicen Pero escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú Tú eres mi sol Y que se acabe el cielo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus brazos Para hacerlo suceso Cuando tú me tocas No son mariposas Son luciérnagas longas Y se aprende todo Estoy contigo Brillo No importa el castigo No me siento sola Cuando estoy contigo Yo no, no soy la misma Vuelo tu música En mi cabello Y me fascinas Si nadie entiende Lo que tenemos Me escaparía La luna irrumpe Por mi ventana Y me sale en alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú Tú eres mi sol Mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus brazos Para hacerlo suceso Entre mis muñecas Y mi colcha rosa No ven que he cambiado Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola No te perdería De ser tus brazos Morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan Es lo que dicen Pero a escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me sale en alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apaga todo El castigo brillo No importa el castigo No me siento sola No me siento sola Cuando estoy contigo No, no, no soy la misma Vuela tu música En mi cabello Y me fascina Y me fascina Si nadie entiende Lo que tenemos Me escaparía Me escaparía La luna irrumpe por mi ventana Y me sale en alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apaga todo Pero nunca tú Tú eres mi sol Mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus brazos Para hacerlo Entre mis muñecas Y mi colcha rosa No ven que es cambiando Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola No te vería De ser tus brazos Morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan Es lo que dicen Pero escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me sale en alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apaga todo Pero nunca tú Tú eres mi sol Mi cielo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus brazos Para ser mis brazos Cuando tú Cuando tú me tocas No son mariposas No son mariposas No son mariposas No son mariposas Y se aprende todo Estoy contigo No son mariposas No son mariposas No son mariposas No me siento sola Cuando estoy contigo No soy la misma Vuela tu música en mi cabello Y me fascinas Si nadie entiende Lo que tenemos Me escaparía La luna irrumpe por mi ventana Y me sale en alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apaga todo Pero nunca tú Tú eres mi sol Mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus brazos Para hacerlo Entre mis muñecas Y mi colcha rosa No ven que es cambiando Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola No te vería No te vería Puedes morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan Es lo que dicen Pero escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me sale en alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo